hola muy buenas chicos y chicas bienvenidos a mi canal estamos en minecraft en la zona claro un momento donde se ve mi muñeco donde se ve el muñeco ahí en la zona reto en la zona el reto hardcore perdón en el reto hardcore sin tener ni idea de lo que tengo que hacer y bueno como he dicho no tengo ni idea de lo que tengo que hacer y tengo que ir por el portal ya he hecho bueno lo que sí creo que voy a hacer seguro de momento vamos a ir paso a paso es voy a poner voy a poner la vista ésta de primera persona y vamos a ir a recoger todos los manjares que tenemos a ver si tengo sitio en inventario primero vale el primero vamos a dejar esto que es peligroso bueno voy a hacerme el cofre cofre a ver si puedo hacerme ya algunos voy a hacérmelos aquí de momento momento puedo hacerme uno doble a ver voy a ponerlo bueno yo creo que lo tengo bastante para empezar para empezar tengo creo que tengo bastante todo voy a hacerme un día día de estos uno ordenado esto voy a dejarlo así con huecos y ahora hay que luego pongo ahí seguido a ver voy a dejar la infiedra que no sé ni para qué cojones vale esto también lo dejo cuarzo que luego tendré que leer la wikimedia minecraft esta a ver para qué vale eso la pólvora me la dejamos dejamos la diorita dejamos el hierro no sé si dejarlo en el otro lado pico de diamante sea eso es sagrado gote hierro bueno si hacemos más picos por si acaso no necesitará adentro no demente tengo dos me voy a dejarlo ahí vamos a dejar diamante la brujo la vamos a dejar por si acaso tenemos que volver a nos perderán nos perderán alguna vez lo vamos a llevar siempre la auxiliana vamos a dejar para cuando tengamos que hacer también él él no me acuerdo de decir la mesa de las pociones del encantamiento yo que sé lo que es a ver la fecha la tengo en el otro cofre me parece a ver no tenía en otro cofre pero ahora sí tengo bueno esto esto lo voy a poner en el horno andesita también la voy a poner ahí vale el ojo de araña también lo pongo ahí el cubo voy a llevar siempre encima siempre pueda tengo hacha si tengo hacha de piedra con hacha de piedra me sobra sólo quiero coger un poco más de madera bueno a ver qué más que más que más que más lingotes pollos esmeralda es que me si me dejó algo esto lo que dijo también palo vamos a ver ordenar un poquillo bueno tenemos madera aquí por lo tanto no nos hace falta escarbar voy a llevarme esta que del mismo tipo y luego la junto vale pues creo que podemos ir tirando esto lo vamos a poner en el horno bueno tengo que pedir disculpas por la caída del antiguo del anterior vídeo pero es que tuvo unos problemas a la hora de editarlo y bueno tengo aquí metal y pasó eso que se me cerró mal el vídeo la hora de terminar de grabación por si viste y estaba rentizado ahora veis con el cantaxia o el no me acuerdo con un programa de grabación que me siempre grababa desea y me se grabó más y ahora estoy grabando como siempre con él con el capullo este con él con el acción a ver vamos allá siempre golpeando no sé si hay corriente si hay corriente hacia acá no sé por qué ahora hay corriente hacia allá vamos a echar aquí agua ahí se oye una mesa de encantamiento que me pone siempre nervioso la mesa de encantamiento no perdón sigue habiendo corriente a ver a ver que solucione la corriente pero en teoría no tiene que haber corriente ahora no hay corriente perfecto vale vamos a seguir recogiendo la caña de azúcar vale vamos a seguir recogiendo la caña de azúcar bueno vamos a coger el resto de aquí hay alguno que todavía no ha crecido pero bueno generalmente ha crecido todo bueno tengo mi zanahoria voy a coger a lo primero voy a plantar a la más zanahoria porque la que no ha crecido también la vamos a retirar y lo va a empezar de nuevo yo creo que lo que no ha crecido está defectuoso algo más tiene que tener lo que no ha crecido bueno a ver si puedo plantar la máxima zanahoria aquí posible y a ver si conseguimos la patata dentro de poco bueno si sobrevivimos bueno tengo que decir otro anuncio ahora hablando de sobrevivir bueno creo que me he puesto a plantar una antorcha no sé si crecerá bueno la otra noticia es que bueno ya sabéis que luis ya dije en el anterior vídeo que había fallecido bueno el minecraft hostia es que no quiera no quiera dios que sea es que ha sonado como muy serio no ha sonado como raro hostia mierda exacto si no me cuenta ahora después lo arreglaré y eso pues pues la verdad es que que fue una putada tal pero bueno es una cosa que podemos tenemos que asumir no que puede pasar que para eso es un reto hardcore y bueno y al final por una rica cuando y muchas veces se le puede descontrolar mucho el tema y bueno nada menos eso es lo que le pasó también a darky en el último capítulo se la vio con un gas se vio atrapado en un agujeros que hacen los gases cuando tiran el fuego el proyectil de fuego voy a poner antes de nada voy a por azar y arreglamos eso y si a mí me pasa eso duro menos todavía pero bueno yo creo que a lo mejor yo hubiera huido y por lo menos a lo mejor ya tenía alguna posibilidad pero es como es algo más entendido que yo digamos que la valencia lo lleno de confianza y la confianza lo llevó a la muerte de lo que pasó no se ve fuerte el hospital aquí está vamos a coger este pase va a ser lanzada vamos a coger nada que tenemos que hacer un huequecillo una losa vale lanzada lanzada me lo pongo aquí ahora tengo que coger agua bueno ahí está ahora se humedecerá supongo de momento no se humedece no se por qué no se humedece voy a poner la tierra otra vez y ahora bueno si no se humedece ya me lo contará hostia está oscureciendo eh de hecho creo que he ido por ahí mamón la ira desea porque no se empapa por el momento no se empapa vamos a seguir plantando eh tenemos que plantar trigo semillas de trigo aquí marchando una semilla de trigo tenemos para hacer mucho pan eh que creo que vamos a ponerlo a hacerlo ahora bueno no se si vamos a poder entrar mucho tiempo aquí al al nether si entramos hoy pues la verdad que hay muchas cosas por hacer creo que hoy yo creo que nos vamos a encargar de las cosas de casa como decía la serie bueno parece que ya se ha empapado no de agua pues hay que dar un ratillo hay algo en el agua no bueno algunas veces me da un lagazo y no se por qué porque esto supone que me va a todo rato a 60 o sea alguna vez se pone a procesar el bicho este que tengo de maquina el maquinón como lo quiero a mi bicho y y tengo que decir que algunas veces pues a un latigazo bueno pero bueno no hay cosas no es muy importante eh estoy por ir a por zombie aquí me voy a llevar un susto con algún creeper así que me voy a salir de aquí corriendo yo no quiero que se me queden en el huerto vamos a creo que a a la guerra hay una araña vamos allá dice que sea que me tire dos horas haciendo una casica para para exportar el nether y digo pues claro si es que no tengo ni puta idea ya he dicho un montón de veces yo no tengo ni puta idea a ver por aquí zombie de mi vida y de mi corazón y aquí es que están todos rodeados de creeper a ver si encuentro alguno solitario mira mi cueva donde se ve como se ve de bien los zombies una bruja bruja no me interesa no es que hay un montón de arqueros es que si me enfrento a tantos arqueros de golpe a ver un lagazo en el momento más peligroso vale a ver vale me voy un poco voy a por aquí a ver si aparece un zombie por aquí joder justamente cuando voy a atacar siempre me da el lagazo por ahí hay creeper tengo que coger calabaza también para el huerto ahora los voy a coger a ver voy a por este que tengo un arco encantado hay dos arcos encantados el otro no se da cuenta me acabamos vamos 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 si viniera una bruja ahora me encantara me hace polvo más que está lejos bueno me he enfrentado a un montón de me hay zombies mira se pone a llover a veces cuando llueve no se si es cierto o bueno yo se que si llueve de día pueden salir zombies porque está oscuro porque está en un lado oh oh para que te metes en medio mamón bueno bueno para ese agujero que he hecho aquí no me gusta mucho que me hagan agujeros pero bueno bueno a ver esto bueno pequeñico pequeñico cuidado en el pequeñito eh bueno a ver si me dicen una patata los mamones estos no me dan nada patata patata di patata a ver bueno si me dan algo es que no me voy a enterar a ver hostia bueno no me queda comida y me y me estoy aquí confiando demasiado a ver vale a ver ya se tiene que estar rellenando la vida hostia hay un enderman por ahí no hay más zombies vamos para allá con cuidado siempre todo con los creepers eh no tiran patata a ver si hubiesen dejado algo aquí arriba esto lo voy a tirar vaya a tomar por culo más cosas oh oh bueno hay muy valiente ahí creo que he estado sigo sin patata un puto ojo esto que no lo voy a tirar a tomar por culo a ver ven para acá mamón voy a pasar bien el alquero también bueno bueno pequeño 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 sigo sin patata bueno no hay gancas y corazones tengo que tener cuidado ya no hay ganas no hay ganas sobre todo estoy viniendo a vueltas para que no si vienen los creepers que están ahí para que no me la pañe en el cuerpo vamos vamos por este bueno voy a comer primero a ver venga bien vestidos cabrones que da gusto bueno me voy a ir ya me voy a ir ya porque no me da palata y estoy ya acojonado creeper al final cojo el ojo y ahora lo dejo a ver bueno bueno ni nether ni hostia no hace falta no sé por qué no lo he matado me he arregado demasiado luego dice de manera que no arregó en fin llevamos 16 minutos de vídeo voy a tener que hacer relleno de lo siguiente no no me voy a dar con el ventilador porque la verdad es que el ventilador está apagado ya hace fresco ya hace frío y tengo el ventilador en la cabeza así que no no yo no voy a hacer eso el resto se ha quedado ahí como bugueado no ha podido encantar ni nada yo creo que soy el que menos puntos ha hecho pero con diferencia pero bueno esto era pasárselo sobre todo bien nivel 31 voy a echar de menos este mundo voy a echar de menos evolucionar un poco todo la verdad es que es una putada al final el que no arregaba ha arregado de más está claro le ha arregado todo demasiado y de hecho iba ya para casa iba ya para casa a dormir pero bueno al final si al final siempre esto tiene su fin como dicen los mayina zara o los módulos siento que ya ha llegado la hora bueno nada pasa nada amiga pues seguramente como me ha gustado minecraft seguramente puedo hacer algo parecido aunque no no sé si era de hardcore o era algo parecido para ya de paso para aprender para la hora que estaba aprendiendo es una lástima parar y seguramente aunque no sea un reto hardcore pues será un reto para mí ¿no? personal y bueno chicos espero que os haya gustado lo que ha durado la serie he durado este era el día 15 bastante más de lo que yo me esperaba y la verdad es que estoy loco loco que se me cae la gran hermilla esta vez no es por la conjuntivitis es porque da lástima despedirse de todo aunque no es mucho pero para mí era mucho de todo lo que he conseguido y la verdad es que me ha dejado frío pero es que he visto tres días seguidos de este mensaje bueno tres días seguidos tres semanas seguidas de este mensaje una con Luis esto de se acabó no puede aprovechar en el modo extremo borrar el mundo una ha sido con Luis otra ha sido con Darkie hace nada y ahora conmigo me esperaba yo que fuera el próximo aunque siempre me cabía ahí la duda digo si esto es por exceso de confianza al final al final por caer alguno antes que yo yo sabía que no iba a ganar de primera de hecho tenía las papeletas para caer el primero pero pero bueno ha durado lo que he durado y lo que y creo que bien está y nada chicos espero que os haya gustado os recomiendo que sigáis viendo los vídeos de mis compañeros que seguirán semana tras semana bueno hasta que caiga hasta que quede solo uno y y nada yo voy a mojarme aunque esté mal decirlo me voy a decantar pero no voy a apostar apuesto públicamente por por DSA parece que aunque arraiga mucho parece que más controlado lo tiene de todo aunque Tommy también creo que que está ahí bueno te queda Camul también que también lo está haciendo bastante bien según estoy viendo en los vídeos lo está haciendo bastante bien aunque yo creo que la experiencia es más grande la de más grande la más grande es de DSA aunque bueno siempre le puede caer un poco de gravilla encima y y que termina con su vida ¿no? a mí me jode que bueno por lo menos me podía terminar de una manera decente no así pegando saltos como un maquinero en una discoteca de música de bacalao pero bueno lo he pasado muy bien ha sido un placer para mí pues los saludo a mis compañeros a los que me han invitado sobre todo Tommy que era el que lo ha organizado y DSA y darle las gracias por esta invitación por esta oportunidad que la verdad es que me ha hecho valorar mejor lo que es un pedazo de juego como Minecraft que muchas veces lo ves sobre explotar los canales pero te das cuenta de que detrás de toda esa sobre explotación hay un pedazo de juego bastante chulo yo lo conocía ya hace mucho tiempo lo he jugado pero nunca lo había explorado tanto nunca había hecho algo tan ordenado como conseguir objetivos ¿no? y bueno llevamos 20 minutos voy a poner 20 minutos de relleno no sé lo que haré ya veré lo que hago y bueno chicos muchísimas gracias a todos los que habéis seguido el vídeo ya sabéis que que seguís de mi compañero lo vuelvo a insistir que es un reto muy muy interesante lo tenéis abajo en la descripción el resto de canales participantes y bueno de momento pues Tommy Darky digo Darky Luis X y yo fuera de la del concurso ya bueno del concurso de la competición por llamarlo de alguna manera de la serie y bueno animando a nuestros compañeros no sé a ellos por quien se decantan yo de momento me decanto por DSA mi apuesta ahora Tommy y Gamul también están ahí bastante fuertes pero yo eso mi apuesta personal es por DSA y bueno chicos muchísimas gracias a todos los que habéis visto el vídeo os dejo con algo de relleno que no sé lo que pondré y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Adiós! Adiós! Amén. NANADADADA Bienvenido al canal de Noé, dame un me gusta y suscríbete, y a favorito si lo quieres volver a ver. Bienvenido al canal de Noé, y ahora en inglés, bienvenido al canal de Noé. Dame un me gusta y suscríbete, y a favorito si lo quieres volver a ver. Bienvenido al canal de Noé, y ahora en inglés, welcome to the channel Noé. Bienvenido al canal de Noé, dame un me gusta y suscríbete. Y a favorito si lo quieres volver a ver, y ahora en inglés. Bienvenido al canal de Noé, dame un me gusta y suscríbete. Y suscríbete y a favorito si lo quieres volver a ver, y ahora en inglés. Bienvenido al canal de Noé, dame un me gusta y suscríbete. Y suscríbete y a favorito si lo quieres volver a ver, y ahora en inglés. Bienvenido al canal de Noé, dame un me gusta y suscríbete. Y suscríbete y a favorito si lo quieres volver a ver, y ahora en inglés. Bienvenido al canal de Noé, dame un me gusta y suscríbete. Bienvenido al canal de Noé, dame un me gusta y suscríbete. Y suscríbete y a favorito si lo quieres volver a ver, y ahora en inglés. Bienvenido al canal de Noé, dame un me gusta y suscríbete. Bienvenido al canal de Noé, dame un me gusta y suscríbete. Y suscríbete y a favorito si lo quieres volver a ver, y ahora en inglés. Bienvenido al canal de Noé, dame un me gusta y suscríbete. Y suscríbete y a favorito si lo quieres volver a ver, y ahora en inglés. Bienvenido al canal de Noé, dame un me gusta y suscríbete. ¡Suscríbete y a favorito si lo quieres volver a ver, y ahora en inglés.